Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en esta segunda sesión, después de un receso que tuvimos la semana pasada, por actividades propias de la Escuela Judicial Electoral, la Feria del Libro Virtual, que espero que haya tenido oportunidad de participar, o por lo menos de ver algunas de las actividades que tuvimos, presentaciones de libros, mesas redondas, ¿no? Y bueno, todo con el fin de promover algunas cuestiones relativas a la democracia, al derecho electoral, etcétera, ¿no? Y bueno, a eso atendió este break que tuvimos, ¿no? Bueno, vamos a retomar algunas cosas relativas a la hermenéutica y a la interpretación. Y voy a empezar planteando una problemática. Que creo, a ver, yo no sé si la escucharon o no, es una problemática relativa. Y ahorita hablan por esta parte, ¿qué tiene que ver con la hermenéutica? Pero eso voy, ¿no? Entonces, había un, era un meme, no sé si era un meme, o era una imagen nada más, o era una playera que una persona tenía y se hizo viral, por lo menos en Twitter, que decía, a tu teoría le falta calle, ¿no? En términos, digamos, de, ¿cómo decirlo? Pues hay una aversión, o ha habido una aversión a las teorías, porque de pronto, y ahorita vemos eso como una hermenéutica del presente, ¿no? Hay una idea de que las teorías, una, son aburridas y no sirven para nada. Una vez yo platicaba con una amiga, perdonen lo anecdótico y ahorita voy a lo de tu teoría, le falta calle, la importancia de la teoría para poder conocer propuestas de conocimiento y métodos para llegar a este, ¿no? Dentro de los cuales, pues, está la hermenéutica, pero esas formas de llegar al conocimiento y métodos, ¿no? Me van a permitir, este, arribar, arribar al contenido de la norma o a la interpretación correcta de algo, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a una calle, y vuelvo a lo de la teoría, cuento lo de mi amigo, a lo de, yo no puedo llegar a una calle y decir, ¿no? Bueno, aquí voy a conocer, aquí está el conocimiento, los acontecimientos son los que me van a dar lo que necesito, ¿no? La universidad de la vida. No, pues, ni siquiera en el derecho, ¿no? Hoy veía un, 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 este, pues era un tuit, ¿no? Que decían, si tal persona, que básicamente es un académico, este, sabrá pedir un expediente, pues es que no es su campo, ¿no? O sea, no poder pedir un expediente en un juzgado, lo que quiere decir es que no eres abogado y gigante. Lo cual no quiere decir que no sepas de derecho, es una cosa totalmente distinta. Pero hay equívocos, es a lo que voy. Entonces, cuando decimos, a tu teoría le falta calle, es tanto como pensar que un profesional del derecho tiene que saber pedir un expediente. Es tanto como pensar que un médico tiene que saber operar. Pues no, no, no necesariamente, ¿no? Si un médico te puede prescribir, te puede diagnosticar, pero no necesariamente puede saber, ¿no? Algo que no, yo no sé de medicina, ¿no? Pero un conocimiento muy básico de medicina, yo no sé si la operación la puede practicar cualquiera que se titule de la licenciatura en medicina. Habrá algunos fundamentos y podrán hacer una disección, pero pues hay una especialidad que es cirugía, ¿no? La abogacía no es el único campo en donde se desenvuelve el derecho. ¿Importa? Esta tendrá efectos para la hermenéutica y ahorita lo vamos a ir viendo, vamos a ir desgranando esa parte, ¿no? Pero no sabe derecho el que sabe pedir un expediente, vaya, por Dios. Yo tengo un tío, y eso sí es cierto, ¿no? Que sabe bien los tejes y manejes en los juzgados, y que se puede mover, no sabe de derecho. No podría plantear un argumento, no podría hacer una interpretación de los alcances de una figura jurídica, ¿no? Pero, y sabe muy bien, mucho mejor que yo, domina la cuestión práctica de cómo hacerle para obtener un expediente, una copia, presentar una promoción, ¿no? Y eso lo hace mejor abogado que yo, bueno, no. No sabe de otras cosas, ¿no? No podría, insisto, plantear un argumento. O sea, a lo mejor yo diría, oye, pues tú llévalo y yo redacto, ¿no? Son saberes distintos, es algo que voy. Pero entonces, estos equívocos, ¿no? De a tu teoría le falta caixa. Si nunca has ido a la calle, entonces no puedes teorizar sobre qué es. Pues sí, en parte, pero si no tienes conceptos, imagínense, ¿no? Que llego a un juzgado, o no. Llegó a la calle, y no sé nada, no tengo a prioris, es decir, conceptos. Y entonces lo que veo no es nada, ¿no? No es absolutamente nada, no significa nada. Si yo no tuviera conceptos, si yo no tuviera un lenguaje para nombrar las cosas. ¿Pero qué es el lenguaje? Yo lo puedo inventar. Y entonces me encuentro con una silla, pero yo no sé qué se llama silla, y le denomino plátano. No sirve en nada. Porque entonces no voy a poderme comunicar con otras personas con relación a ese objeto que los dos vemos. Entonces, lo importante de esto es que en la hermenéutica no hay arbitrariedad absoluta. A veces se acusa a la hermenéutica, ¿no? Vimos algunos aspectos relevantes con relación a esto, de contexto, de distintas escuelas, ¿no? Este, histórica, exegética, y cada una proponía algo sobre el derecho y sobre cómo se conoce, cómo se disierne, su contenido, sus alcances, ¿sí? Y esto hace referencia a algo que es la importancia de la teoría, de los marcos teóricos, ¿sí? Que pueden ser conceptos, conceptos generales que tratan de abstraer para que podamos ir a la realidad y entonces, pues, conocerla a partir de una serie de elementos previos, ¿sí? Claro, hay una relación necesaria. Tampoco puedo, ah, todo se me ocurrió en la cabeza y entonces cuando llego, pues ya sé todo lo que voy a ver. No, no. Ya leí todos los libros de teoría del proceso. Yo no he leído ninguno, ¿eh? Salve la carrera, me dieron este de Cipriano Gómez Lara y luego el otro de, ya no recuerdo cuál era el otro. La verdad, yo no soy alguien que le interese mucho los procedimientos. En ese sentido de teoría general del proceso, me interesan otras cosas. Pero bueno, eso no va a ser que cuando llegue al juzgado, ah, ya sé cuáles son las partes que integran una demanda, la voy a poder redactar y voy a ganar un juicio. Pues no, no son esos. Pero de pronto, en nuestra relación con el entorno, tenemos, y eso ha configurado una hermenéutica del presente, tenemos la noción de que lo que importa es el saber práctico, ¿sí? Donde la teoría es, si no es relevante, por lo menos sí innecesaria en la mayoría de los casos. Cosa que es totalmente falsa, por esto que estaba diciendo. Y ahorita voy a poner unos ejemplos que no son solamente jurídicos, aunque aterrizaremos desde luego en lo jurídico, ¿no? Para ver cómo esto, los círculos hermenéuticos, los referentes hermenéuticos son de diversa índole, se vinculan con teorías que se vinculan con momentos específicos de cómo se entendían las cosas en un momento. Y eso cristaliza en figuras jurídicas. ¿Por qué una determinada figura jurídica existe? ¿Por qué no existe? ¿A qué hace referencia? ¿Sí? Y con ello, entonces vamos a ver que, y esto ya lo había expresado, ¿no? El día que fue, el último día que fue, creo que miércoles, ¿no? Este, la semana antepasada, decíamos, ¿no? Las figuras jurídicas dan cuenta de momentos sociales específicos. Nos dicen cosas de esto. Bueno, algunas escuelas proponían eso. O ya, de manera más metodológica, veremos, bueno, cómo todas estas propuestas cristalizan en lo que vamos a entender. Pero entonces necesitamos una serie de referentes, de referentes previos que nos expliquen algo, ¿no? Son explicaciones sobre qué es algo. Toda hermenéutica, sea del derecho, sea hermenéutica de los textos, ya lo veremos, ¿no? Cualquier cuestión que implique la interpretación de algo va a necesitar de una serie de conceptos de ideas previas, ¿no? Tengo aquí, esta presentación no es para esta clase, pero la voy a compartir nada más para efectos de mostrar algo, ¿no? Y desgraciadamente digo que no es para esta clase porque para la clase de hoy no tengo presentación. Aunque hubiera querido tener presentación, pero hubo unos elementos ahí de incertidumbre, vamos a decirlo, que me impidieron hacer la presentación. Y por incertidumbre quiero decir que la plantilla que me mandaron para hacer las presentaciones no solo no me gusta, sino que me resulta poco amigable para lo que busco. Pero bueno, no importa, me adapto, ¿no? El chiste es que no me dio tiempo de hacer la presentación. Pero quiero mostrar esto, hablando de interpretaciones. Ya habíamos hablado de interpretaciones en el arte, ¿no? Interpretaciones de el contenido. Si yo no tuviera ningún conocimiento previo de esto, ni quién la pintó, ni cuándo la pintó, ni por qué la pintó, ni a qué hace referencia, yo no veo nada. Puedo ver algo que me gusta o no estéticamente, ¿no? Pues no sé, es una... Para quien tenga alguna referencia, Ah, pues como que en los Simpsons una vez vi algo parecido cuando... Para quienes... Cuando Margo y Homero se la imaginan y ve algo parecido a esto, ¿no? Solo que con la cara de Margo en lugar de ella. Bueno, es Venus, ¿no? El nacimiento de Venus. Y entonces hay toda una referencia al mito, ¿no? De cómo nació en el mar, porque los genitales que se los cortaron y los echaron al mar. Y entonces de la espuma del mar surgió Venus. Y la pinta Sandro Botticelli en un momento específico, en donde la pintura tenía no solo estos elementos que hacen referencia tanto a la cuestión... Pues era un renacentista, ¿no? Y recuerden que el renacimiento, en muy buena medida, retoma a los griegos, posterior al oscurantismo, ¿no? Que no era tan oscuro tampoco, ¿no? Pero en donde el arte era más bien sacro, ¿no? Y vemos como las imágenes del arte sacro, pues son bien... Pues no está como estos colores, ¿no? No hacen referencia, sino a la creación, a mitos, pues, propios de la religión. Y aquí es un mito de los griegos, ¿no? Con una representación pictórica distinta. Bueno, eso. Sin esos elementos hermenéuticos que me van a permitir dar una interpretación, quién, por qué y qué pinto, son elementos tanto teóricos como metodológicos, ¿no? Claro, yo no tengo los conocimientos necesarios de teoría de la pintura para poder decir mucho, pero sí otros elementos en donde decimos, ok, ¿cuál es el discurso detrás de esto, no? ¿Cuál es el momento histórico? ¿Quién lo hace y por qué? Entonces, porque una de las críticas que se le hace de pronto a la hermenéutica es la arbitrariedad, ¿no? Y lo vimos, la escuela exegética, ¿no? Era, bueno, hay que limitar la posibilidad de que el juzgador haga lo que quiera. Cuando interpretamos, claro, siempre se corre el riesgo de decir, híjole, estás viendo lo que tú quieres ver. Ya iremos a algunos ejemplos concretos de esto, ¿no? Voy a dejar de compartir porque solo me interesaba para esos efectos. Pero tenemos otras sorpresas, digamos, para la clase de hoy, que yo espero que la hagan por lo menos interesante y que vayamos viendo cómo importan los referentes. Referentes, insisto, teóricos, pero no solo es la teoría, desde luego, ¿no? No solo es aquellos conceptos que nos dicen qué es una cosa, sino también cómo se accede a esa cosa, cómo lo conocemos. Entonces, vamos a tener tres problemas a la hora de hablar de la hermenéutica. Tenemos un problema ontológico, de qué se compone, cuál es la sustancia de esto, ¿sí? En términos, digamos, ya sabemos que lo que nos interesa son la hermenéutica de los textos, pero que los textos no se limitan a los textos escritos, sino a cualquier forma de comunicación. Por eso decíamos pintura, hablamos de arte en la clase pasada, ¿no? Y les puse el ejemplo de Duchamp. Ah, hubiera traído la imagen de Duchamp también, ¿no? En el escritorio, porque esa falta de contexto lo vuelve como artístico, más allá de que después, o sea, cualquier cosa es artística, ¿no? Y uno ve las exposiciones, por ejemplo, de Gabriel Orozco, en un Oxxo pone rollos de papel de baño en una pirámide, ¿no? Y, bueno, pues yo no sé por eso, porque sea muy artístico, pero hay un discurso detrás. Entonces, el chiste, pues, es que muchos teóricos nos dicen qué son las posas. Es decir, qué es el arte de que se compone. ¿Sí? Hay una explicación de esa realidad según el universo al que se trate. Entonces, en la parte ontológica, ¿no? Lo que vamos a ver es que nos dice cuáles son los elementos que lo fundan, que lo componen. Y ahí tenemos, en el derecho, dos corrientes, ¿no? Teóricas. Que nos dicen, bueno, el derecho es la ley. O el derecho es los valores, Montesquieu, ¿no? Los valores que existen universales, pero que cada sociedad los posiza. Se utiliza de una manera distinta. Pero parte. De valores universales, que es una tradición. No, no, no estoy diciendo que lo compartas. Te dice. Se está perdiendo un poco el audio. Ahí está. Luego hay un fundamento secular en el justnaturalismo, ¿no? Que nos dice qué es la ley. Como que se congela la imagen y el audio. No sé si los demás están viendo también lo mismo que yo. Te está fallando un poco, amigo. Sí, 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 luego tengo problemas. Voy a moverme. ¿Segundo más? Sí. Ya voy, ya voy. Es que aquí tengo que ponerlo en otro lugar. Nada más dejen, porque ahora tengo que encender la luz. Denme un segundo. Ahora ya no tendría que haber problemas, porque estoy en otro lugar, más cerca del módem, y esto es una lata que últimamente me ha sucedido. Bueno, entonces decía, una corriente justnaturalista que hace referencia a un elemento religioso para determinar la ontología. ¿Cuál es la sustancia? ¿De qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que lo compone? Y un elemento racional, ¿no? En la ontología secular del justnaturalismo. La ley proviene de la razón. Y nos podemos pelear sobre qué significa la razón, cuáles son sus elementos. Entonces, ese es lo siguiente. El elemento ontológico y el elemento, perdón, el elemento epistemológico. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos eso que lo funda? ¿Cómo conocemos eso que es real? Que la realidad del derecho será los valores, será el texto de la ley, dependiendo de qué entendamos como derecho. Por eso es que necesitamos una teoría, ¿sí? Y la teoría nos va a dar la respuesta a qué es y cuál es su contenido. ¿Sí? Y en cada una de estas vamos a tener una respuesta. Por eso, las escuelas que vimos en la clase anterior daban una respuesta de qué es el derecho. Y con ello, ¿cómo conocemos eso que es el derecho? ¿Sí? Y algunos de los problemas de lo jurídico, ¿no? La escuela sociológica, perdón, la escuela del realismo norteamericano, por ejemplo, decía, pues, el derecho es la resolución de las controversias que hacen los jueces. Porque el texto de la ley solo plantea hipótesis, pero no se concretan sino hasta que alguien hace uso de esas hipótesis y plantea una controversia y la resolución de esa controversia, ese es el derecho. Ahí hay un elemento ontológico, ¿sí? Ahí hay un elemento ontológico, qué es, cuál es su sustancia. Y hay un elemento, este, ¿cómo se llama? Metodológico. Y hay un elemento, ay, se me fue ahorita la otra que les... epistemológico, ¿no? ¿Cómo discernimos que esto es lo que es, a diferencia de otra cosa, ¿sí? ¿Cómo llegamos al conocimiento verdadero de aquello que es lo jurídico y lo separamos de lo que no es jurídico, ¿sí? Y todos esos elementos son tanto teóricos como metodológicos, porque una teoría va a definir nuestra metodología. Lo cual quiere decir que en la hermenéutica hay de por medio una teoría que nos dice qué es el derecho, ¿sí? Puede ser la norma en su texto, puede ser la norma más allá de su texto, puede ser la norma en sus valores. Y entonces esto nos va a dar, dando los elementos a partir de los cuales vamos a interpretar, ¿sí? ¿Vamos bien? Si no me dicen, ¿no? Entonces decía, pues, hay estos problemas, tres problemas, ontológico, epistemológico y metodológico, ¿no? ¿De qué se compone el ontológico? Epistemológico, ¿cómo lo diferenciamos de otra cosa? Y ese algo puede entenderse, aunque no sea así necesariamente, como algo inmutable, ¿sí? Como una realidad histórica, o, digo, dependiendo, ¿no?, de la teoría. Puede ser una realidad histórica concreta con validez relativa. Ya veremos instituciones jurídicas a esto, ¿sí? Y problemas metodológicos. ¿Cómo podemos estudiarlo? Y si cabe, según la teoría, que nos diga qué es este objeto, interpretarlo. ¿Sí? Nosotros en principio decimos, esto no necesita interpretación. Es una taza, tiene una realidad concreta y tiene un uso concreto. Yo les había dicho, hay una película en donde vuelcan esto, y se llama Los Dioses Deben Estar Locos, ¿no? Y le dan un giro a esto y dicen, no, pues no es así. No es, porque en un lugar en donde esto no fuera un referente compartido, no tiene ningún sentido una botella de coca, ¿no? Ni tendría por qué tener un sentido esto. Otra vez, es el discurso del arte contemporáneo, en donde cualquier cosa puede ser arte si lo colocas en un contexto distinto, ¿no? Entonces, ahí igual, tenemos un problema. ¿Cuál es la sustancia del arte? ¿Cómo lo diferenciamos de algo que no? Y ahí hay una ruptura, porque dicen, no, pues es que no lo puedes diferenciar. ¿Sí? Una cáscara de plata no puede serlo. Si lo pones en el... Yo no estoy diciendo que lo compartan. Pero es una propuesta. ¿Sí? Y hay una metodología, desde luego. Ahí está medio difuminada la metodología, desde luego. Aquí la metodología sería, en la pintura sería más concreta ver, pues, el Botticelli, ¿no? Hay una teoría detrás, hay un discurso detrás, y hay una serie de formas pictóricas detrás. Pero como no los voy a aburrir con pintura, los voy a aburrir con música, ¿no? Entonces, vamos a ver tres ejemplos de corrientes musicales, y cómo cada una hace referencia a momentos históricos, que eso es lo que más me importa, ¿no? Esto, bueno, me parece que puede ser didáctico, ¿no? Para entender cómo detrás de las proposiciones, detrás de los enunciados, que vamos a entender que también hay enunciados musicales, ¿no? Son propuestas melódicas, que conjuntan instrumentos, ¿sí? Que hablan de épocas. Eso es lo más importante. El derecho, los textos, las cosas, el arte, hablan de épocas. La vestimenta, los peinados, las formas de habla, las que se valen y las que no se valen. Pero entonces, todos esos elementos tienen que estar presentes a la hora de hacer el menéutica. A lo que voy es que no está arbitrar. No es nada más de, ah, pues a mí se me ocurrió que era esto, ¿eh? Sino que hay una justificación detrás, que es una justificación ontológica, epistemológica y metodológica. Entonces, vamos primero a la parte musical y luego vamos al derecho, ¿sí les parece? Entonces, les voy a poner, son fragmentos, ¿no? Tampoco crean que les van a dar aquí, vamos a basarnos la clase escuchando. Digo, estaría padre, ¿no? Pero en realidad nada más es una propuesta para diferenciar cosas y que permita, ah, si tengo elementos de discernimiento, entonces puedo saber que es una cosa con otra con relación a un modelo histórico, a un modelo concreto, conceptual, intelectual, que me permite decir, ah, mira, esta es la diferencia, voy a poner tres autores, Bach, Mozart y Beethoven, y tres periodos musicales, barroco, clasicismo y romanticismo. Y solo vamos a ir de cada uno menos de un minuto, ¿no? No, no era, no es la intención así como hablar de esto, salvo para esos efectos, digamos, un tanto cuanto me parecen a mí, que pueden, que pueden resultar pedagógicos en ese sentido, ¿no? Entonces, déjenme ponerles aquí Bach y solo un pedacito, ¿no? Denme un segundo, díganme si se escucha, por favor. Y ahí va. No nos lo voy a adelantar tantito. No nos lo voy a adelantar tantito. No es la mejor grabación, pero no importa. Hay un conjunto de elementos ahí que nos permiten interpretar un discurso musical. ¿Cuál es el discurso musical del barroco? Muchas voces, ¿no? Muchos instrumentos y cada uno tiene esa armonía, pero es una elaboración intelectual así grande, ¿no? Vamos a Bach, que diga, vamos a Mozart para ver una diferencia. Pero más o menos, o sea, lo que escuchamos era instrumentos, cada uno tenía como una armonía, ¿no? Cada uno tenía una voz, iban por una tesitura, ¿no? Y están ahí tratando de dar una serie de elementos discursivos, musicales, complejos, ¿sí? Vamos a, voy a dejar de compartir, para compartirles ahora un fragmento chiquito y espero que esta pieza la conocemos, creo que todas, todos, que es la sonata nocturna, ¿no? De serenata nocturna, perdón, de Mozart, ¿no? Denle el segundo, ¿eh? La comparto acá. La comparto acá. Ahí hay otro discurso musical. Ya no son todas las florituras, todo eso, ¿no? Empieza más o menos sencillo, digo, yo no lo puedo interpretar, desde luego, ¿no? Pero empieza más o menos sencillo, todos los instrumentos tocando una misma melodía y luego un acompañamiento. Y atrás nada más escuchamos como un fondo, que es el mismo, ¿no? Que marca una pauta. Bueno, hasta ahí, más o menos, ¿no? Y vamos a uno último. Y ya para hablar de estas diferencias entre una cosa y otra. Entonces, déjenme. Digo, entiendo que hay algunas dificultades así como técnicas, ¿no? Para que se escuche con la mayor nitidez. Lo que me interesa, sobre todo, es el ejemplo, ¿no? Más allá de... Permítanme. Más allá del... De esto, mostrar cómo entonces... Ay, perdón, perdón. Cómo hay diferencias, decía, teóricas, metodológicas y epistemológicas, ¿no? Ahí van. Más allá de Daniel Barenboim. Barenboim, joining the players of his West Eastern Divan Orchestra for Beethoven's. Aplausos. Aplausos. Barenboim. Ya, nada más era eso, ¿no? Entonces, tres diferentes compositores de tres diferentes épocas que tienen un discurso musical distinto. ¿Qué es lo armonioso? ¿Qué es lo melódico? ¿Y cómo lo construimos? ¿Sí? Pareciera que no tiene ninguna relación, pero cada uno de esos hace referencia a una manera de entender la armonía. Como en las escuelas, ¿no? O sea, decía, el barroco tiene su propuesta musical intelectualizada, con esos instrumentos, ¿no? Para quienes tengan la imagen de Bach, ¿no? Era un tipo que estaba así peinado con unos caerelitos aquí y unos más adelante. Así como muy rebuscado, ¿no? Luego Mozart era así como lacio y nada más aquí abajito unos caerelitos. Y Beethoven un desastre, ¿no? Despeinado así. El discurso del romanticismo son las emociones, los sentimientos, ¿no? Entonces, de repente, Beethoven por eso empieza así como estridente y luego tiene pedacitos. A mí me gusta más eso, ¿no? Tiene pedacitos como tranquilos y luego otra vez, ¿no? Fuerte. Luego en la novela Sinfonía, coros, ¿no? Entonces, eso no sólo habla, obviamente, de la intención, en este caso, del compositor, como si fuera la intención del legislador, sino de la época en la que se enmarca. Que eso es lo más importante y eso es lo más interesante. Como Botticelli, ¿no? Como puede ser Van Gogh. Aquí tengo un portavasos de una pintura muy famosa, ¿no? Tiene una técnica pictórica que hace alusión a otras, pero además, en el ejemplo de Bach, Mozart y Beethoven, Bach, en esta erudición, lo que intenta hacer no sólo Mozart, ¿no? Sino todo el clasicismo es como... Estos elementos del barroco son muy rígidos, ¿no? Son muy rebuscados. Queremos música que sea, pues sí, digamos, peinadita, bien peinadita, ¿no? Que tenga una armonía y todo, pero menos rebuscada. Claro, ¿qué dicen los barrocos? Eso no es... Se pierden los valores. Eso no es música, ¿no? Eso se está perdiendo la esencia de lo musical, lo intelectual de ese discurso, ¿no? Y Beethoven es así de, no, hombre, pues esto es como... Está muy cuadrado, ¿no? Hay que ponerle más cosas, ¿no? Pero esas cosas que no sean intelectuales, ¿no? Sino emotivas. Entonces, cada uno tiene una serie de propuestas sobre qué, cómo y por qué. Que, insisto, datan de una época, ¿sí? Bueno, pues en el derecho podemos discernir algo parecido, ¿no? Algo parecido no sólo a la musicalidad, sino a la propuesta de los elementos que componen eso a que hace referencia la ley. Pero cada uno de esos hace referencia no sólo a escuelas, sino a historia, ¿no? O sea, momentos históricos en donde las instituciones jurídicas han tenido diversos significados. ¿Eso qué quiere decir? Que con la metodología hermenéutica lo que vamos a tener no son únicamente la cuestión interpretativa sintáctica. Esa es una técnica, ya la veremos. Sino que vamos a tener que necesariamente introducir elementos contextuales, ¿no? Que nos permitan saber qué es lo que en un momento determinado hace referencia el derecho en su contenido, en su discurso, en sus instituciones. Entonces, la denominada, a mí no me gusta mucho decirle así, pero la denominada ciencia jurídica occidental ha elaborado listados variados de criterios para interpretar las normas. Ya decía, gramatical, la intención del legislador, el fin de la ley, el contexto, la realidad social, los antecedentes legislativos. Esta multiplicidad genera problemas, ¿no? Que ante un caso concreto, distintos criterios pueden ofrecer distintas versiones de un significado. Y hay que establecer cuál es el significado correcto. Porque si no, pues es arbitrio o arbitraria, ¿sí? Desde luego, el riesgo desaparece, y por eso es importante la metodología, ¿no? Con una jerarquía entre criterios, que para el caso del derecho estableciera los pasos exigibles para quien aplica la norma, ¿sí? Ya vimos algunas de las escuelas y cuándo la libre interpretación podía hacerse, ¿no? Ante la insuficiencia de la ley, ¿no? Pero entonces pareciera que hay diversos tipos de interpretación a disposición del jurista. Y este es quien escoge, esta, el método conducente al mejor derecho, ¿no? Una metodología más o menos ecléctica, ¿no? En donde, este, pues, hay, no hay procedimientos que en sí mismos sean mejores o peores, ¿no? Sino que la calidad depende del resultado al que lleven un caso en concreto, ¿sí? Claro, hay escepticismo a esta metodología. Sobre todo, y ya vieron, ¿no?, del positivismo, los positivistas del siglo XX, del siglo XIX, perdón, que dicen mejor una aplicación mecánica de las leyes a esto. Lo vimos, por ejemplo, en la cuestión relativa a la prisión preventiva oficiosa. Había escuelas ahí, ¿no? Había dos problemas, fundamentalmente, ¿no? Pero los dos hacen referencia a qué es el derecho, cuál es su fundamento, o sea, su ontología, cómo conocemos el derecho y cómo lo aplicamos. Había un siguiente problema, que es quién lo aplica o quién decide sobre si esto puede ser o no, que ese es otro problema también teórico, y ahorita vamos a ese. Pero entonces, ¿qué veíamos? Posiciones enfrentadas, ¿no? Con relación a si podemos o no declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma constitucional. Y ahí de suyo hay un problema de la jerarquía normativa, ¿no? Y el problema teórico aparentemente es sencillo. Si nosotros entendiésemos que la jerarquía normativa es un ejercicio herméutico, ¿no? O sea, es una metodología para discernir si el contenido de un enunciado, y a eso iba con el ejemplo musical, ¿no creen que nada más lo puse? Ah, lo puse para... Ahorita voy a eso. Si el contenido de la enunciada en la prisión preventiva oficiosa puede ser sujeto, puede ser objeto, más que sujeto, puede ser objeto de control constitucional por unos sujetos denominados ministros de la Corte. Recuerden que dentro de los criterios de clasificación de la interpretación estaban los criterios de según el intérprete, ¿no? Y había una interpretación real, había una interpretación jurisdiccional, ¿no? Y la interpretación jurisdiccional, pues, tiene una serie de efectos. Entonces, pueden o no, desde una teoría del orden normativo, hacer control de la Constitución, y ahí las posiciones que dicen, bueno, hacen control convencional, ¿no? Ahí el otro problema es si constitucionalmente la norma los oculta para hacerlo o no, que ese es otro problema. Ahorita vamos con el problema teórico del derecho. Ya nos vamos al problema práctico de su aplicación. Pero entonces, en esa hermenéutica, ¿cuáles son los elementos que tenemos? El elemento teórico, la jerarquía normativa. Y entonces, esa jerarquía normativa presenta un estándar. Un estándar no solo de aplicación, sino de interpretación. Podemos o no declarar la, en este caso sería, inconvencionalidad, por la idea de la jerarquía normativa, ¿no? Yo no puedo declarar inconstitucional una norma constitucional haciendo control constitucional. Yo digo que sí, pero ahorita vamos a eso. Pero desde esa teoría de la jerarquía normativa, no, por eso importa la teoría. Porque es lo que va a fundar, no mi pretensión, ¿no? Sino mi argumento. Porque eso es lo que me va a decir que es el derecho. Y eso es lo que me va a dar la metodología de cómo lo voy a interpretar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, insisto, esta teoría de la jerarquía normativa, la idea de control, de control constitucional, es simple y sencillamente, tiene que ser acorde a una norma de jerarquía superior. Pero la norma de jerarquía superior, pues es la norma de jerarquía superior. No la puedo confrontar con sí misma, según esa teoría. La podría confrontar con una de orden superior que sería los tratados internacionales, y ahí hay una interpretación del 133 constitucional. ¿Y cuál es el papel que tendrían los tratados y la Constitución? ¿Sí? Bueno, eso es una idea, una hermenética, ¿no? A partir de una serie de elementos teóricos que trazan una posible respuesta ante un problema concreto. Y en donde me dicen qué es el derecho. Y no solo qué es el derecho, sino cómo se resuelve un problema de derecho. ¿Sí? Porque ahí no necesariamente están diciendo que el derecho sean normas. Puede ser que el derecho sean valores, puede ser que el derecho sean principios, puede ser que el derecho sea producto histórico. Y no obstante, en la metodología para decidir un problema concreto, hacemos un control de constitucional a partir de una teoría que me dice hay una jerarquía normativa. ¿Sí? Que establece una serie de parámetros. Y esa podría ser, de alguna forma, la teoría más aceptable. Pero vamos a ponernos creativos. ¿No? Claro, eso es un problema. Pero por eso es que es importante la teoría. Por eso es que es importante elaborar una serie de conceptos para justificar mis porqués. Y por eso la hermenéutica no es tan arbitraria como decir, ah, bueno, yo le atribuyo el significado que quiero. ¿No? De repente, para quienes les interese más esto, hubo, creo que ya lo había comentado, pero no sé si fue aquí. Hubo, en 2019, antes de la pandemia, unas masterclasses. Que ahí están en la página de YouTube de la Escuela de Judicial Electoral. Y hubo una entre Manuel Atienza y García Amado, ¿no? García Amado, un positivista, ¿no? Que siempre dice, el derecho es la norma. Y para hacer control, para resolver problemas, tenemos que acudir a la norma. Y Manuel Atienza es más de principios, ¿no? Una idea de Robert Alexi, etcétera, ¿no? En donde no necesariamente la norma agota todo el contenido de lo que es el derecho y se puede discernir, se pueden establecer principios. ¿Y qué es lo que dice Ruiz Manero? Lo que pasa es que, pero Ruiz Manero, este García Amado, es que me confundo porque hay un libro que se llama Las piezas del derecho, de Manuel Atienza, que lo escribe junto con Ruiz Manero, y entonces confundo los monos, pero García Amado. Entonces dice García Amado, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema con los principios? Pues que los acomodas al gusto, ¿no? Que siempre puedes sacar un principio. Voy a poner un ejemplo, y ahorita vuelvo a lo de la teoría del derecho. Esto fue un ejemplo y es una cosa hermenéutica, ¿no? Hubo un... el Tribunal Constitucional de Colombia se pronunció con relación a la pesca deportiva. Y lo prohibieron, dijeron, es inconstitucional. ¿Qué decían los positivistas? ¿Qué dicen los positivistas? Es una aberración. Pues es que, ¿de dónde sacas que es inconstitucional? ¿Por qué es inconstitucional? ¿No? No hay un fundamento de orden normativo. Pero te sacaste de la manga un principio, que el principio, ¿cuál es? Pues el que se me ocurra, el medio ambiente. No está explicitado, pero claro. Entonces el medio ambiente puede significar lo que sea, lo que quiere el juzgador que signifique. Pero no es tan así. Y ahorita vamos a ver. Ahorita lo voy a dejar como un pendiente, ¿no? Solo digo para un problema. Un problema metodológico, un problema ontológico y un problema epistemológico. Con esos tres niveles. Todos los cuales se resuelven de una forma o de otra. Según la teoría a la que uno se adscriba. Si soy positivista voy a decir, el derecho es lo que dice la norma. Y se resuelven de conformidad con los elementos lógicos normativos. ¿Sí? Con una metodología que es la metodología del análisis lógico de los argumentos. Otra de... La otra que dirán, no, el derecho no son solo normas. Son principios, son momentos históricos, son valores, son discursos. ¿No? Y entonces estos no necesariamente son evidentes. ¿Cómo lo hago? Y entonces ahí tenemos distintas técnicas de interpretación, que es lo que vamos a ver. ¿No? Y ya depende de cada escuela. Y regreso al problema de la prisión preventiva oficiosa para hablar de la teoría del derecho. Porque cómo lo hago, el método está vinculado con lo teórico. A tu teoría le falta calle. No. La teoría y la calle son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Sin teoría no puedo tener calle. Sin calle no puedo tener teoría. Entonces, en el caso del problema práctico, problema de la calle, la prisión preventiva oficiosa, problema del derecho. ¿Puedo controlarlo constitucionalmente o no? ¿Qué me dice la teoría de la jerarquía normativa y la metodología? No, no puedo. Podrá ser control convencional, pero ahí tengo otro problema de interpretación de los alcances del 133. Y en todo caso, dejo de lado el problema de si la corte puede hacerlo o no. Ese es otro problema. ¿No? Ese ahorita vamos a obviarlo. Porque me interesa sobre todo el problema metodológico y teórico. Bueno, vuelvo a la música. ¿Cuál es el elemento que sí tiene de constante, bajo, Mozart y Beethoven? La armonía. Diferentes formas de alcanzar la armonía. ¿No? Con florituras, con un discurso intelectualizante, ¿no? Con voces, con instrumentos que van a diferente velocidad, ¿no? O algo más pautado, más racional, más fácil relativamente de escuchar, ¿no? O algo más loco, ¿no? Que tenga como muchos elementos, ¿no? Muchos elementos. Entonces, si pensamos en pintura, ¿no? Bach sería el nacimiento de Venus, ¿no? Mozart sería quizás... Es que no sé si llegue tanto como a esto, ¿no? No sé si sea esto. Pero vamos a decir que fuera un Van Gogh, ¿no? No creo, en realidad, ¿no? No sería tanto un Van Gogh. Pero bueno, vamos a suponer que fuera. Y Beethoven sería Picasso, ¿no? Las formas están extrañas, pero dan cuenta de otra cosa, de otra manera de entender. ¿Sí? Bueno. Entonces, tienen un común, que es una técnica, que es una metodología, que nos dice qué es y cómo. Bueno. En teoría constitucional, podríamos entenderlo. Es una propuesta. Yo no estoy diciendo que seguramente a alguien ya se le ocurrió. ¿No? Pero, ¿cómo sí podríamos hacer control constitucional de la Constitución? Haciendo una teoría de la Constitución, no desde el punto de vista de la jerarquía normativa, sino desde el punto de vista de la armonía constitucional. Metáfora musical, y a lo mejor me van a acusar de... ¡Ah, esto está loco! Está sacando conceptos de otro lado para adecuarlos a lo que él quiere. Que ese es el problema del subjetivismo. Del que acusan a los hermeneutras. Y no es un problema resuelto. ¿Sí? Porque aquí me van a decir, claro, lo que tú buscas es justificar, como lo hacen los, los, los... El arte contemporáneo, que cualquier cosa que un mingitorio es arte. Y entonces, pues, lo que sea es control constitucional. Pero bueno. Dejando de lado esa posible crítica, que sería válida y habrá que contraargumentarla. Pero diríamos, ¿qué pasa con entender la Constitución como un discurso inserto en un contexto? ¿Cuál es el contexto en el que se insertan las constituciones modernas? El contexto democrático. ¿No? Y la democracia son valores. La democracia nos habla de relaciones sociales deseables y deseadas. ¿Sí? De relaciones sociales que a nosotros nos gustaría que se mantuviesen. Y con ello, ¿no? Ya no solo la democracia son procedimientos para elegir autoridades, esa es una parte. Pero son maneras de ser y de hacer contenido normativo, contenido ético, formas de entender a las demás personas y de entendernos en el mundo. Y entonces, bueno, ok. Entonces las constituciones tendrán que ser armónicas con eso. Cualquier institución que rompiera con esa armonía podría ser considerada inconstitucional. Es más, sin necesidad de discernir si el discurso constitucional es en ese sentido democrático. Porque otra vez puede decir, ah, bueno, pero relaciones sociales deseables y deseadas. Pues, híjole, ¿cómo las defines, no? Desde luego, estamos conscientes de que hay elementos de incertidumbre. Esto no les gusta a los positivistas. ¿No? Pero, otra vez, agradecemos. Beethoven no me da como la pauta. Oye, ¿qué sigue, no? Con Mozart ya sé qué sigue, ¿no? Tan, 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 tan. Ya sé qué sigue. Y está bien. Con Beethoven puedo tener un momento así, de repente, pum, otra vez un alto. Y otra vez un bajo y de repente un coro, ¿no? Bueno, entonces, acá, claro, hay elementos de incertidumbre de decir, es que yo no puedo saber cuál va a ser ni el contenido, ni la resolución, ni el resultado. De esa controversia jurídica, ¿sí? Y entonces, pues, ya me quitaste el piso de seguridad. Ya me quitaste el concepto clave, seguridad jurídica. El margen de predictibilidad que tengo con relación a la resolución de un juzgador. La certeza. ¿Sí? Bueno. Pero entonces, decía, vamos a obviar, bueno, discurso constitucional democrático, ¿no? Pues, poner una serie de estándares. Una serie, una racionalidad, construirla. Lo intenta Hagermas, ¿no? Este, una racionalidad discursiva. En términos de cuáles son los elementos a partir de los cuales puedo entender que hay un discurso democrático o no. ¿Sí? Vamos a pensar que no es así. Dejen de lado lo democrático. Podríamos discernir la sistematicidad lógica de la Constitución. La Constitución persigue finalidades. Es más, la porción normativa que se refiere a los procesos penales está dentro de esa lógica armónicamente inserta. La prisión preventiva oficiosa, sí, no, ¿por qué? Y a la respuesta que demos, entonces, vamos a tener una forma de interpretar. ¿Sí? Entonces, estos elementos, ¿no? Nos van dando estas actitudes, ¿no? De cómo entender las relaciones jurídicas, ¿no? Claro. Según la hermenéutica jurídica, a partir de lo que digo, ya va a ser como más o menos obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero no hay una jerarquía interpretativa, ¿no? No hay una jerarquía. O sea, no es la jerarquía normativa lo que debe de guiar la metodología jurídica. ¿Sí? Entonces, es habitual entender que el motor intelectual más importante de esta teoría jurídica la desarrolló Hans-Jord Gadamer, ¿no? Que quizás lo hayan visto, ¿no? La primera mitad de estos... Es que estos módulos en realidad son cuatro, ¿no? Bueno, son dos clases o dos módulos, ¿no? O sea, cuatro clases en total. Entendiendo que cada módulo es de dos clases, que primero es la filosofía hermenéutica y el positivismo y su relación con el derecho. Y entonces ahí hay una serie de criterios, digamos, teóricos, ¿no? Pero bueno, probablemente hayan visto a Gadamer y cómo Gadamer realiza su filosofía a partir de Heidegger, ¿no? Las explicaciones de Gadamer sobre el carácter ontológico, el contenido de la interpretación, entendida como una fusión de horizontes. La implicación del sujeto que interpreta el asunto interpretado, ¿no? Implica que la hermenéutica jurídica no es una traslación de consideraciones metafísicas al ámbito jurídico, ¿no? O sea, hay una fundamentación, ¿no?, en donde los hermenéuticas, los hermenéuticas, perdón, se insertan en una serie de críticas al positivismo legalista y no conciben el derecho como una serie de reglas completamente perfiladas que el jurista, las y los juristas apliquen más o menos de manera automática, ¿no? Sino que en esta hermenéutica, ¿no?, hay una comprensión ontológica superadora de este modelo ontológico que describe el positivismo jurídico en donde define la realidad previamente dada, ¿no? El derecho es la norma. Por eso decía que su primer problema es ontológico en el sentido de cuál es el contenido primigenio de esto, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con esta teoría, el derecho es una actividad, es un saber que busca el sentido de ciertos actos humanos. No es el mero reflejo de un objeto previo delimitado por una voluntad ordenadora, que es lo que proclamaría la mentalidad legalista, ¿no? Entonces, el derecho es una práctica social interpretativa relaborada constantemente ante las incitaciones nuevas que lanzan casos y problemas. Y ante ellos, el texto normativo se abre a los contextos de manera que no puede ser fijado tan solo por el legislador. Regreso al problema de la Corte Constitucional de Palomino, ¿no? La pesca. El problema de la constitucionalidad de la pesca deportiva. ¿No? Dice, pues, te estás inventando. Te estás inventando un principio jurídico que no existe. No. Lo que sí existe es una realidad social. Una realidad social que, obviamente, no toda la realidad social está normada. Sería imposible normarla. Por eso es que tenemos elementos de incertidumbre. Pero, claro, eso es lo que no le gusta a los positivistas. Y entonces, no. Que el derecho sea lo que está normado. Y lo que está normado, pues, se normará después. Y entonces, una vez que esté normado, volvemos a la seguridad jurídica, ¿no? Se podrá aplicar, ¿sí? Lo que pasa es que también hay otro elemento de realidad, ¿no? Que pasa con las sociedades contemporáneas que cambian muy rápido. Y entonces, siempre los elementos normativos van a resultar insuficientes. Pero, bueno, ¿qué pasa con esta resolución? A mí me gusta, ¿eh? La resolución. ¿Por qué? A ver, me interpela. ¿Por qué me interpela? Porque tiene un contenido, ¿no? La resolución, como, no importa lo que diga la resolución. La consecuencia de la resolución. Los efectos de la resolución. Y los porqués de la resolución. ¿Sí? La interpretación que de la realidad social hace para decir una práctica... No tiene cabida en un ordenamiento jurídico democrático. Oye, pero los peces no tienen derechos. Sí tienen. Hay un derecho abstracto, que es el medio ambiente. ¿Sí? El medio ambiente que supone, entre otras cosas, un equilibrio natural. La pesca deportiva rompe con ese equilibrio. ¿No? Porque se pescan demasiados peces, ¿no? Y eso tiene consecuencias en el medio ambiente, en el marítimo, ¿no? Pero más, fomenta una práctica de crueldad animal. ¿Sí? Claro, no todo el mundo estará de acuerdo. Pero eso de crueldad animal es un tema, ¿sí? Que en nuestras realidades, en nuestras sociedades políticas contemporáneas, está ahí. Es problemático. Ah, pero entonces también deja de comer carne. Y deja de usar, no sé, productos que experimentan con animales y así sucesivamente. Claro, es un problema bioética mucho más grande. Que no se acaba con eso, pero que forma parte de ese discurso. Es decir, ¿hasta dónde debe llegar el derecho? ¿A quiénes debe de proteger? ¿Por qué lo debe de proteger? ¿Y a partir de qué? Esos elementos de discernimiento, ¿no? Nos permiten entender que el derecho no nada más es esto, ¿no? Entonces, debido a esta característica que les cuento, lo que concluimos es que la interpretación no es una tarea subsidiaria, sino central. Porque el derecho, de acuerdo con esto, ¿no? No, solo aparece mediante la interpretación reiterada de los textos jurídicos ante nuevos casos. Entonces, tenemos un elemento previo también, que es el insumo. ¿Quién pone el insumo? Pues el abogado, ¿no? El que lo hace valer. El que dice, oye, la presión preventiva oficiosa, si yo fuera abogado, yo plantearía esa cuestión. A ver cómo me dicen que no es cierto. A ver cómo me dicen. Claro, se pueden ir por la fácil, lo digo con todo respeto, ¿no? De decir, mira, no me compete. No me compete porque... Y eso ya es otra cosa que yo decía. Es otro problema, que también es jurídico, de decir, puede la corte o no, y el legislador permanente, ¿no? Y quién puede modificar la constitución, y que si hay ahí una teoría democrática por medio. Pero yo como abogado plantearía, a ver, dime que no, si no te vas por esa parte de la incompetencia, si vas a entrar al estudio del fondo de las cuestiones, oye, yo te propongo que la constitución no sea una jerarquía normativa, sino que es un todo armónico, y esta institución rompe con esa armonía aún en el derecho penal. Aún en el derecho penal contenido la constitución que se compone de estos elementos. Y ahí hay un argumento, que insisto, está vinculado con una teoría, con una ontología, con una epistemología, que es el derecho, cuál es su esencia y cómo lo conocemos. Entonces, es ahí donde el derecho, pues, es una cosa viva, ¿no? La ley, por lo tanto, no puede asegurar por sí misma su aplicación, ni siquiera recurriendo a los criterios interpretativos proporcionados por la ciencia jurídica. Hay riesgos, ya lo dije, ¿no? En la manera de entender el derecho. Hay quienes piensan que la interpretación del significado ha surgido pragmáticamente, tras una disputa, ¿no?, entre posiciones diversas, ¿sí? En una especie de dialéctica, ¿no? Entonces, surge después de esto el derecho. No hay ningún objeto previo interpretable independiente de las posiciones más o menos arbitrarias que sostienen los participantes en la controversia. Y entonces, al quedar disuelta, ¿no?, la interpretación en un juego inacabable de opiniones arbitrarias, pues, el derecho sería una interpretación que triunfara en un momento dado. Y eso es lo que le critican luego en la hermenéutica, ¿no? Claro, ahorita vamos a ver que tampoco es así, que las reglas son flexibles, pero no tanto, ¿sí? Por eso, la música, o sea, no deja de ser música, es más, nos deja de ser música clásica, ¿no? Cada una con sus componentes, pero tanto Bach como Mozart como Beethoven compusieron música clásica, porque tienen una serie de elementos comunes que la diferencian de otros géneros, el que ustedes quieran, el pop, ¿sí? El rock and roll, o el rock, el metal, ¿no? O todos los subgéneros que gusten, ¿sí? Entonces, lo cierto es que en la hermenéutica no hay un desprecio del papel que las reglas desempeñan para determinar, entre comillas, el derecho, ¿no? O sea, si bien hay una distancia de la aplicación mecánica de las leyes, ¿no? También hay quienes dentro de la hermenéutica se distancian de la idea de la escuela realista norteamericana o de la escuela del derecho libre, ¿no? Porque el derecho es creación judicial, ¿no? Es un derecho legal vivo, no es un producto de la decisión independiente del juez, o sea, se ciña reglas. Y además, ¿no? En estas técnicas hermenéuticas, ¿no? No se trata de utilizar ideas como, y aquí hay otros elementos interesantes, ¿no? Para definir, ¿por qué? Porque, insisto, el problema epistemológico, es decir, ¿qué es el derecho? Entonces, ideas tales como la justicia social, ¿no? La idea de la derecho, equidad, que permitan al juez saltar por encima del material normativo para expresar sentimientos y apreciaciones, ¿no? Desconfiar de un sentido común, ¿no? O sea, una serie de metodologías en este sentido que están presentes en algunas de las corrientes. Aquí hablaba de la escuela gadameriana, ¿no? Este, de el derecho, ¿no? Entonces, bueno, el juez, por lo tanto, no es libre ante la ley. Esta es una... Perdón, la ley no es nada más una recomendación. Vincula al juez en todas las circunstancias y no la puede sobrepasar. No es que la ley sea lo que yo quiero que sea, ¿no? Lo que pasa es que la ley puede formar parte de un todo. Y ese todo hace referencia a elementos que están por fuera del texto normativo, ¿sí? Aquí hay problemas de decir, bueno, ¿y cuáles están fuera y cuáles no? Pero bueno. Entonces, la ineta... Perdón, hay una cierta inevitabilidad de las normas en los procesos de determinación del derecho, ¿no? Entonces, bueno. Algunos teóricos defienden la idea de la seguridad jurídica, ¿no? Porque yo les decía, bueno, el problema es que me responderán algunos de dónde queda la seguridad jurídica si la interpretación es a contentillo, ¿no? Y ahorita vemos esta parte técnica. Entonces, claro, ¿cuáles...? Habrán escuchado ustedes la idea de la deconstrucción, ¿no? El deconstruccionismo radical que convierte la interpretación en actividades, pues, destructoras de la certeza del derecho, ¿no? O sea, el derecho necesitaría de preceptos de justicia estables, vinculantes para el intérprete. Por eso es que son necesarias las partes, como decía, tanto teóricas como metodológicas, ¿no? En este sentido, es como el análisis que hacíamos de la pintura o de la música. Necesitamos elementos que nos digan los porqués, que nos digan su contenido, ¿sí? Que nos permitan diferenciarlo de otra cosa. Porque entonces el derecho no es cualquier discurso. Es un discurso en particular con un contenido específico que hace referencia a cosas específicas. Y que para conocerlo, inclusive para interpretarlo y determinar su contenido, necesito ceñirme una serie de reglas, ¿no? Para acabar con esta arbitrariedad, ¿no? Entonces, hay preceptos de justicia, decía, estables, vinculantes, ¿no? Para quien interpreta. Y deben ser enunciados previos a la interpretación. Deben ser garantes de una interpretación correcta y que sea uniforme y válida para todas y todos. Aunque pueda requerir una actualización crítica a la vista de circunstancias concretas, ¿sí? Bueno, entonces, esa parte, ¿no? Claro, hay diferencias entre lo que dice una regla, ¿no? Y su aplicación. No existiría la legislación ni el derecho si en cada interpretación se crea una regla nueva, ¿sí? Entonces, bueno. Esta idea, pues, o en esta idea, la teoría defiende un concepto de ley que no se identifica con un mero mandato que emana de la voluntad legisladora, ¿no? O sea, la noción de la ley como realidad estática que está puesta exclusivamente por el legislador, como lo denomina el derecho positivismo, el derecho positivismo, el derecho, la corriente positivista, o el positivismo del siglo XIX, pero no significa, por otra parte, abandonar la ley, ¿no? Sino que hay que regresar a ella, pero de manera activa, ¿no? La ley, pues, no es un acto imperativo del legislador histórico, sino un modelo de regulación cuyo sentido puede ser comprendido, ¿sí? Es una, insisto, es una propuesta. Entonces, la regulación no la crea y el derecho positivo de manera completamente novedosa, parte de materiales lingüísticos, conceptuales y valorativos dados y disponibles en construcciones anteriores que conforman la infraestructura de la norma. Vamos a hablarlo en términos distintos, ¿no? Para hacer referencia a esto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, el derecho lo podemos ver como un contenido de enunciados específicos que hacen referencia a situaciones específicas, ¿no? en momentos históricos determinados. Ya no quise volver a decir específicos, ¿no? Momentos históricos determinados y que reflejan una serie de expectativas, una serie de realidades y una serie de relaciones. Deseables, deseadas, ¿no? ¿Sí? Pero, el contenido normativo que tenemos hoy y con ello el contenido interpretativo depende, ya sea del contenido interpretativo, perdón, del contenido normativo previo o de la interpretación previa que se haya hecho de ese contenido. Si existe o si no existe. Ya les decía, Mozart y el clasicismo es una respuesta al barroco, ¿no? Una respuesta donde dicen, ay, esto está muy, estéticamente está bonito, pero es demasiado, está muy recargado, ¿no? Necesitamos algo más simple aunque ordenado, ¿sí? Y luego el clasicismo, perdón, el romanticismo es una respuesta que dice, oye, pero, esto ya está como muy aburrido, ¿no? Está muy formal, es muy predecible. Vamos a ponerle otros elementos emocionantes, ¿no? Bueno, pensemos en instituciones jurídicas, ¿no? Que se transforman, ¿sí? No solo legislativamente, sino jurisdiccionalmente. Voy a poner varios ejemplos, pero cómo cada uno de estos da cuenta, otra vez, del problema ontológico, del problema epistemológico y metodológico, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo de cómo el contenido normativo, los enunciados de la ley, son respuesta a unos enunciados previos que hacen referencia a no teorías en el sentido de la teoría musical, sino a manifestaciones concretas de la sociedad. Bueno, en España, salvo por el breve interludio de la república, en los años 80 y durante el siglo XX, no existía la institución del divorcio. No existía. No había esa posibilidad, ¿no? Uno se podría casar, pero no te podrías desvincular del matrimonialmente. En México, el divorcio empezó a regularse en el código civil por ahí de los años 20, de los años 30, ¿no? Antes tampoco no podía. ¿Y eso qué, no? Bueno, insertar el divorcio como posibilidad para desvincular a una unión matrimonial tiene efectos no solo sobre los términos de un contrato que se rompe, ¿no? sino sobre relaciones sociales. Pero no solo eso, sino sobre la familia, el papel de la mujer en ese sentido, ¿no? El papel de lo deseable en ese momento. ¿Por qué? ¿Cuál era? O sea, nosotros ahorita podemos decir qué bárbaros, cómo es posible que tuvieran que sujetar porque además aquí obviamente hay un elemento de poder incerto, ¿no? Que es, ¿en detrimento de quién es que no haya divorcio pues de la mujer, ¿no? Porque es como de, no, pues ya te fregaste, ¿no? O sea, puede ser el tipo como sea, tú eres la madre. Hace un tipo, como decía, hace referencia a un tipo de relaciones sociales específicas. No está explicitado así. Pero el hecho de que esa institución no existe y que no se te pueda desvincular va en detrimento de quienes no forman parte de que en ese momento no tenían el mismo poder, ¿no? Dentro de una estructura familiar que era indefectiblemente este, como, como, como dicen, patriarcal, ¿no? Indefectiblemente así lo era. Bueno, se introduce la posibilidad, pero primero era limitada, ¿no? Era, tienes que acreditar los supuestos para que entonces puedas desvincularte. Nuevamente, hay una institución y hay una idea detrás de eso que protege, hay una preponderancia de la familia, no de la voluntad de la persona que se quiere desvincular. Y luego viene la interpretación de, no, el matrimonio encausado, no importa si hay una causa o no, basta con que hay un elemento voluntad, ya no quiero, ya no aguanto este tipo, ¿no? Y eso es un elemento central para desvincular. Ah, ahí hay una idea, en donde ya la centralidad, lo que se protege no es la familia, sino la voluntad, ¿no? La voluntad de uno de los contrayentes, aquí, en beneficio de quienes históricamente sufren más en una relación matrimonial, ¿sí? Hay una transformación de la figura jurídica, hay una transformación de la manera de entenderla, sus alcances, su contenido en su enunciación, ¿sí? Pero todo este ejercicio es un ejercicio interpretativo, porque la figura, la definición no la daba, simplemente podías o no podías, y el hecho de poder o no poder es lo único que decía la ley. No, pues eso no existe y ya, ¿no? Y ya, no hay posibilidad para hacerlo. Pero insisto, en esa posibilidad o imposibilidad hay insertas otra serie de significados que no son necesariamente explícitos y que no son necesariamente jurídicos en sentido estricto, no están ahí. A lo mejor estaban en la exposición de motivos, pero ante la ausencia de la ley no está. O sea, si no hay una regulación del divorcio, la figura no existe, entonces, ¿cómo me voy a ir al texto de la ley para saber cómo puedo no desvincularme cuando esa posibilidad no existe? ¿Me explico? No hay simplemente esa posibilidad y el que no haya hace que la ley sea insuficiente para dar cuenta de esa otra problemática. ¿Sí? Porque lo que está tratando de hacer es perpetuar una relación, perpetuar una institución y además no solo perpetuar una relación de una institución, un tipo de relación legítima en un momento específico? Porque desde luego, si no hay posibilidades de divorcio, olvídense de posibilidades de matrimoniarse por otros que no fueran hombre y mujer. Olvídense de esa posibilidad. ¿Sí? ¿Qué me da los otros elementos interpretativos en el contexto histórico? El contexto histórico a partir del cual voy a redefinir el alcance y eso puede no estar necesariamente en la norma y puede no ser, por eso es la legislación no es una camisa de fuerza. ¿Sí? Pero sí es un faro orientador porque entonces si voy a decir cuáles son los alcances de la misma, debo de tenerlo como referente. ¿No? No le voy a atribuir el significado que sea, pero sí puede ser transformado en sus alcances, en sus horizontes. ¿Sí? Y eso permite, por ejemplo, que diga, bueno, pero ¿por qué el matrimonio? ¿No? Y aquí hay otra vez posiciones, escuelas, distintas teorías del derecho incertes, ¿por qué el matrimonio no podría hacerse extensivo a otros sujetos que no son hombre y mujer? No, porque bueno, la raíz etimológica del matrimonio, ¿no? Tiene, además de que tiene fundamentos religiosos, hace referencia a una finalidad que es la de conformar una familia, que es la de la procreación, ¿no? Y entonces, si ese no es su objeto, pues entonces es otra cosa, pero no puede ser ni matrimonio ni familia, no se le puede dar ese reconocimiento, ¿no? Esa es una perspectiva, digamos, formalista, realista. El legislador, cuando lo hizo, tenía la voluntad de establecer esto. Y otra perspectiva sería de, bueno, la realidad es que tenemos ese horizonte normativo que nos dice, hay una serie de relaciones sociales que se forman en donde hay una voluntad para contraer obligaciones y finalidades varias, porque entonces ya cambia nuestro concepto de familia, ¿no? La familia no solo sirve para perpetuar la especie, ¿no? Para que haya más niños en el mundo, sino para establecer una relación que tiene otros significados, ¿no? ¿Sí? Esos son elementos de interpretación que desde luego no están en la norma. Y entonces ese es como parte del conflicto, ¿no? Bueno, hay entonces teorías de la ley peleológicas, ¿no? En donde la decisión jurídica, o sea, las finalidades, que era lo que decía, la familia tiene una finalidad o no, y esto son, insisto, son técnicas interpretativas, ¿no? Que nos van a dar cuenta de o la fuente, el contenido, para qué sirve, cuáles son sus alcances y a partir de qué elementos redefino o no, cuáles son mis parámetros, ¿sí? Entonces, una técnica teleológica, las finalidades, ¿no? La decisión jurídica relaciona una norma general con un estado de cosas concreto. Esta relación no puede consistir en un cirugismo sencillo porque una norma y una situación no son homogéneas, entonces no puede dar cabida a la subsunción, ¿no? Hecho A, hecho B y resultado, ¿no? Entonces, hay que igualarlos mediante procedimientos teleológicos que establecen tanto la finalidad de la norma como el principio jurídico que late en el supuesto de hecho, ¿sí? Que está ahí, está latente. Este razonamiento, razonamiento, perdón, solo es factible si la norma es un precepto dotado de un fin comparable analógicamente con el que aparece el caso. Tenemos los problemas con la analogía porque ya sabemos hay otras instituciones como el derecho penal, Que son de estricto derecho, no puedo decir, bueno, esto se parece, ¿no? Aquí la interpretación no cabe, ¿sí? ¿No? O sea, puede caber la interpretación del derecho penal, sí, cuando se trata de beneficiar a la persona, no cuando se trata de perjudicarla, claro, ahí volvemos al debate, bueno, pues la presión preventiva oficiosa lo perjudica, pero es una institución que está en la ley, entonces ahí lo que habría que definir son sus alcances, su armonía, etcétera, ¿no? Pero bueno, el chiste es que para establecer la finalidad de la norma, ¿no? Habrá que ver los casos considerados fáciles, ¿no? Porque en ellos también se resuelve teleológicamente, ¿no? En los casos fáciles en donde sería relativamente sencillo hay esta diferenciación que hace Manuela Tienzan en sus libros de argumentación, los casos fáciles en donde está la subsunción, supuesto A, bueno, supuesto normativo, situación concreta, se aplica a la norma, ¿no? Aún ahí, también podría resolverse de manera teleológica la finalidad de la norma, ¿sí? ¿Cuál es, otra vez, ya decía yo, cuál es la relación deseable o deseada en un determinado momento? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Qué fines persigue la norma? Pero esos fines no son estáticos, ¿no? Son fines móviles porque van de conformidad con los contextos históricos en que se inscriben. Entonces, vamos a hacer un estudio científico, si quieren, histórico, metodológicamente hablando, a mí no me gusta decir científico, pero bueno, un estudio histórico en donde digamos, bueno, tiene sentido que la España franquista no haya habido la posibilidad de divorcio, ¿no? Porque se inscriben en un contexto de un discurso jurídico en donde, pues definitivamente, ¿no? Hay un orden social que hace referencia a la familia como la institución sine qua non que debe de procurar el orden jurídico, ¿no? A partir de la cual se define todo lo demás, hasta el papel del hombre y de la mujer como parte de una familia, ¿no? Y la expectativa, expectativa social, por eso digo, hay todos estos elementos de interpretación, la expectativa social en ese momento es, las personas se tienen que casar, ¿no? No es una, no es una pregunta, es la, entonces la finalidad de la norma es regular situaciones de hecho en donde hay una lógica social de por qué se hace y no solo por qué se hace, sino quiénes lo hacen y cómo lo hacen, ¿sí? O sea, cómo se vinculan matrimonialmente para una finalidad que es formar una familia porque ese es el sentido común compartido, tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahora la realidad es como, no, bueno, no, no es esa la finalidad, ¿por qué tienes una pareja? Pues, no para tener hijos, yo por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pero yo voy a casar y yo no voy a tener hijos, ¿no? No voy a casar y me preguntas por qué, pues porque sí, ¿no? Pero no tiene esa misma finalidad, entonces ya la finalidad de la institución matrimonial cambia y entonces el derecho adapta esa parte. Si no es adaptativo, no sólo puede no ser eficaz, ¿no? Sino, o puede ser represivo, ¿no? Te constriñe, en España, no permite el divorcio, ¿no? Entonces genera situaciones indeseadas, indeseables, que pueden resolverse de otra manera, ¿no? con violencia, como sea, ¿no? Pero entonces ya no estás reflejando la realidad social que lo circunda, ¿sí? Bueno, esa es la concepción teleológica, ya decía, ¿no? La finalidad, insisto, de una institución, de una definición, de una prohibición, ¿por qué la prohibición? Y en esas, o sea, sí nos metemos en muchos problemas, ¿no? Digo que no, sí es problemático porque entonces las finalidades no necesariamente están explicitadas, ¿sí? Y no necesariamente están contenidas en la norma. Entonces tenemos que irnos a elementos, elementos extraños, elementos por fuera, ¿sí? ¿Sí explico? Y esos elementos por fuera, pues siempre van a ser un problema, porque, insisto, nos van a decir, pues es que eso no es derecho, por eso volvemos a la idea de lo metodológico, lo teleológico, perdón, lo metodológico que incluye a lo teórico, que es ontología y epistemología, qué es, por qué y de qué se compone, ¿sí? Y ahí volvemos, si el derecho son normas, pues entonces no, definitivamente no, pero si el derecho también son principios, pero el derecho es un discurso y el derecho son enunciados que hacen referencia a una realidad social, entonces sí, ¿sí? y esa es la técnica investigativa y la técnica metodológica que refiere la hermenéutica y decíamos, hay diferentes metodologías dentro de la hermenéutica, una de las cuales es esta que les digo, ¿no? La, ¿cómo se llama? La teleológica, ¿no? La finalidad de la norma, a qué hace referencia, para qué la norma. Bueno, ahora, si el significado legal no es una entidad creada plenamente por el legislador, tampoco el derecho puede ser obtenido mediante métodos puramente técnicos, ¿no? No es nada más la lógica jurídica, su conocimiento entonces es un proceso más complejo, ¿sí? Entonces, no es la metodología tradicional, hay una concepción de la interpretación ajena a los métodos usuales y centrada en el sentido de la norma, en la lógica material del asunto enjuiciado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la inexistencia de la jerarquía entre criterios interpretativos, ¿no? Sino la importancia de criterios extrajurídicos, que es lo que, a ver, para decirlo en términos, es lo que he dicho todo esto, ¿no? Desde el otro día. Criterios económicos, políticos, sociales, y ahorita viene ya como finalmente una propuesta de la democracia como un estándar para, ya lo había dicho más o menos, pero la democracia como un estándar para la interpretación, que sería como la hermenéutica contemporánea en donde otra vez vamos a ver, ¿no? los elementos a tu teoría le falta calle y no es cierto, ¿no? Bueno, entonces, decía, pues, estos elementos, estos criterios extrajurídicos son fundamentales para la interpretación. Eso que decía, el discurso sobre la familia no está en la ley. Si no existe la figura del divorcio, pues, entonces, no puedo discernir que eso, que no dice la ley, sea eso que yo quiero imputar, el hecho de que no existe una institución puede significar dos cosas, ¿no? La ausencia normativa, puede ser, no es un problema jurídico, o puede ser, lo dejan así, lo dejan inobservado para que no se pueda plantear una controversia y entonces, también lo no dicho, se vuelve, ¿no? Tiene efectos en la realidad. Lo que no se permite, ¿no? Ya sea porque está explícitamente prohibido o porque no está regulado, me impide construir otro tipo de realidad. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, la formación del derecho, la conformación de los problemas jurídicos, ¿no? Son ajenos al derecho, aunque cristalicen ahí, ¿no? Alguien que solicita algo en términos jurídicos, no es que tenga una exigencia de derecho, es que es el derecho el vehículo para crear esa, para construir, para legitimar o para transformar una realidad que le insatisface, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues, este, habría exigencias por un lado sociales, pero por otro lado, desde luego, exigencias propiamente jurídicas para justificar la decisión judicial. Y entonces, tendríamos que construir, inclusive, un cierto derecho natural, racional, para la labor interpretativa, ¿no? Entonces, bueno, las metodologías no están centradas en la recepción pasiva del significado colocado en la ley por la voluntad estatal, ¿no? La ley se encuentra en un método histórico de interpretación, ¿no? Que procede en la absoluta, porque el texto es un documento histórico, personal, que reclama la misma fidelidad debida al príncipe. Esta es una propuesta, ¿no? Si el hecho son entidades normativas fijas, hay unas reminiscencias del absolutismo donde obedezco la ley, cual si se tratase de el rey, ¿no? O desde un punto de vista, este, si quieren, yus naturalista eclesiástico, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Y pues ahí con eso no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero bueno, entonces, la interpretación histórica, ya vimos, esta teleológica, la finalidad, esta es histórica, que no necesariamente es de la escuela histórica, porque aquí estamos hablando de la hermenéutica con elementos extrajurídicos. La hermenéutica de la teleología son elementos jurídicos, ya dijimos, bueno, la norma es un estándar, a partir de lo cual se van a definir los alcances y definiciones de la misma, ¿sí? Y aquí es, los problemas, el contenido de la norma no solo se dilucida con los principios del derecho, ¿no? Te sales de ese discurso jurídico, ¿sí? Entonces, en la interpretación decía, histórica, puede ser uso de materiales preparatorios de la ley como instrumentos auxiliares, ¿no? Para entender el texto normativo, la ideología de los principios, representada en el texto. Entonces, está la referencia a la voluntad del legislador, el espíritu de la ley, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Porque dice, la interpretación no puede consistir en la extracción de un significado legal revivivo desde el pasado, sino en la atención a la conciencia jurídica del tiempo presente. Entonces, hay una valoración, ¿sí? Una valoración del presente, hermenéutica del presente, que les dije en el principio de la sesión, una hermenéutica del presente, y vamos a llegar a eso, en eso voy a terminar, ¿sí? Entonces, para evitar que la incapacidad de los métodos tradicionales sea mera cobertura de la pura arbitrariedad judicial, hay que atender a los principios jurídicos, a la configuración del problema, y entonces, claro, la interpretación supone respetar la ley, reconstruyendo la razón legal, pero esa tarea sería irrealizable sin la referencia a los criterios de la superior idea funcional, o sea, los principios jurídicos que posee la jurisprudencia, pero a la realidad histórica que se valora en los hechos, ¿sí? Entonces, el texto se explica desde el contexto, ¿sí? De forma que éste selecciona el sentido de aquel, ¿sí? O sea, el contexto selecciona el sentido del texto. Puedo volver al ejemplo del matrimonio, si guste, ¿no? De por qué se ha transformado como institución jurídica, ¿no? Que primero la religiosa se seculariza, luego hace referencia a un orden social, ¿no? En donde las relaciones sociales son específicas, ¿no? Donde así como ahora, quizás, en nuestro sentido común, muy poca gente, bueno, ahí tiene un elemento de clase, ¿no? De posición social, pero bueno, vamos a suponer que la franja media de la sociedad, pues es normal ir a la universidad, no es algo que te cuestione si lo vas a hacer o no, es lo que haces, ¿no? Y si te preguntan por qué, pues no sé, pues por qué, y puede uno elaborar una serie de razones, pero las razones son, pues porque así es, porque ese es el orden social que se ha configurado, ¿no? La importancia de la especialización, de la profesionalización, no estoy en contra de eso, estoy diciendo que es una expectativa que resulta lógica, ¿sí? Así como en un momento resultaba lógico tener familia y la mayoría de las personas tenían familia y se casaban, ¿no? Porque era como estaba configurada la sociedad, pero se van reconfigurando y entonces deja de ser necesario y las explicaciones pueden ser múltiples, ¿no? Es que el crecimiento poblacional, es que la precariedad, es que lo que sea, pero la idea es que el matrimonio entonces ya resulta insuficiente para definir el tipo de relaciones que hay ya y entonces, pues o se queda en lo arcaico o se transforma. Y al transformarse entonces abre las posibilidades para que otros sujetos primero redefinan las finalidades del matrimonio, ya no es la procreación. Habrá quienes sí, pero no es un mandato, ¿no? No es la finalidad de la institución. Aquí tenemos a mi oyente, ¿no? Que tiene hambre y lo que pasa es que por eso lo tengo aquí encima. Este, ¿sí? Entonces reconfigura los alcances de la teleología. Esa es una forma. Y el método histórico, ¿no? Entonces, bueno, esta realidad es ajena a la institución, ¿sí? Entonces, el contexto es lo que le dé el contenido, no al revés, ¿sí? No es que yo quiera forzar a que la realidad se adecue al texto de la norma, es que, pues, la realidad va a tener que redefinir los alcances de esto, ¿sí? Entonces, en esta contextualización, que no es una casuística, o sea, el juez realiza su trabajo a partir de valoraciones, instancias, tales como la conciencia histórica general, ¿sí? Las conexiones funcionales propias del sistema jurídico. Entonces, la interpretación es un enlace entre la ley y el derecho no escrito, entendiendo por este un conjunto de exigencias necesidades, principios, tradiciones, comentarios, doctrinas. Es la actividad judicial la que vivifica la planificación legal conectándola con esa tradición. Pero, desde luego, otra vez, vuelvo a la parte de, sí, pero necesita de insumos, ¿no? Necesita de alguien que ya lo haga valer y que diga, oye, yo no estoy de acuerdo con que la institución tenga estos alcances. ¿Sí? Ya no sirve para definir esta situación, de hecho. Voy a poner un ejemplo de derecho electoral para ver si queda más claro. ¿No? Y ya voy a la idea de la hermenéutica del presente para completar esta parte, ¿no? La idea de la ciudadanía está vinculada en su génesis, ¿no? A un territorio. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes pertenecen a un lugar? ¿Y qué me define la pertenencia de un lugar que yo me encuentre en ese lugar? ¿No? Yo soy mexicana, mexicano, no solo porque nací, sino porque estoy en este territorio. Y eso es lo que me vincula con mi comunidad. Digo, hay otros elementos simbólicos, que si el idioma, que si la tradición, que si lloro cuando pasa el himno, yo no lloro, no, pero bueno. Cuando pasa en el himno, ¿no? Y me pongo la camiseta de México. Esos elementos simbólicos están bien. Pero finalmente el vínculo jurídico estricto, que no es el más importante necesariamente, pero el vínculo jurídico estricto me lo da el que yo nací en este, en este territorio. Y me vinculo con él de esa manera, jurídicamente. ¿No? Desde la paz de Esfalia, ¿no? La idea de Estado está vinculada a la ciudadanía, vinculada con el territorio. Y sin embargo, hoy tenemos criterios de extraterritorialidad, en donde son ciudadanas y ciudadanos mexicanos, no pasa par en todos los lugares, ¿no? Hay tradiciones jurídicas distintas, ¿no? Y no solo tradiciones jurídicas, formas distintas de entender ese vínculo. ¿Sí? Pero bueno, entonces en México ya la idea de ciudadanía ya no está anclada solo con la territorialidad, ¿no? Sino que hay residentes en el extranjero, no solo que pueden votar, sino tener representación, ¿no? Tener representación porque mantienen un vínculo simbólico, ¿sí? Ya sea porque emigraron o ya sea porque son hijos de migrantes, ¿sí? Entonces, ahí hay una readaptación de cuál es el significado, alcances y límites concretos. ¿Por qué? Porque hay una realidad histórica. ¿Cuál es esa realidad histórica? ¿No? La migración como fenómeno, la falta de garantías para un buen número de migrantes, sobre todo los que viven en Estados Unidos, que es los que tienen esta parte de la representación garantizada, ¿no? Y su no desvinculación necesaria con México, ¿no? En la interpretación que se hace sobre esto y son los alcances del 35 constitucional, pero se dice, a ver, no pierden su estatus de ciudadano porque para perderlo no hay en la definición jurídica el criterio de territorialidad, pero merecen representación porque son un grupo vulnerable, son un grupo vulnerable porque hay una serie y ahí va una elaboración histórica con relación a esto, ¿sí? Que redefine, como decía, la idea de ciudadanía, ¿sí? Entonces, son estos elementos contextuales los que hacen que haya una interpretación del derecho, de la norma, de sus alcances, de su contenido, de sus definiciones, de sus instituciones, de sus instituciones, ¿sí? Bueno, entonces, este, esto obviamente necesita de una, de una racionalidad, por lo menos, ¿no? Si no es un método formal en donde diga paso uno, paso dos, paso tres, lo que sí necesitamos son algunos controles, ¿no? O sea, que haya correcciones materiales del resultado, que se, que haya una exigencia, ¿no? De hacer aceptable ese resultado a las partes, ¿no? Los ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una precomprensión, ¿no? O sea, el contexto, el horizonte en donde se mueve el intérprete, no puede ser necesariamente identificado con posiciones ideológicas o sentimentales, ¿no? Sino casos concretos en donde hay un análisis de cuál es la realidad social que circunda un problema determinado y que eso, ¿no? Sea el elemento a partir del cual hay una interpretación objetiva, ¿no? Una delimitación del contexto, ¿sí? Una delimitación del horizonte, una precomprensión, ¿sí? No sé si en la clase de hermenéutica vieron esta idea de la precomprensión heideggeriana, ¿no? Nacemos en un mundo, pero ese mundo, pues tiene una cierta racionalidad, está preinterpretado, ¿no? Nosotros llegamos y ya hablaban español las personas, o el idioma que haya sido donde hayamos nacido, ¿no? Y ya había una cierta lógica del día, de la noche, de las actividades, o sea, yo no me despierto, en eso es magistral Kafka, ¿no? Yo me despierto y yo ya sé quién soy, No despierto un día y soy un escarabajo, ¿no? Para quienes conozcan la idea de la metanopósis, ¿no? Y eso cambiaría todos mis horizontes interpretativos, toda mi relación con el entorno, entonces hay un entorno previo, entonces hay una precomprensión del entorno, un entorno normativo, un entorno social, del que ya somos parte, ¿no? Ya hay una serie de significados compartidos, entonces eso hay que comprender, ¿sí? Este, entonces, tanto el caso concreto enjuiciado como el horizonte general jurista, ¿no? Son un horizonte para la interpretación, ¿sí? Entonces, la, la, digamos, este, el sentido de la norma, las apreciaciones acerca del sentido de la norma que se basan en la precomprensión, en las referencias a las situaciones en donde se insertan las expectativas sociales vigentes y el entorno del jurista. Otra vez, es la idea de la hermenéutica del presente, ¿sí? Los elementos, ¿qué digo? Es el presente de ahorita, pero el presente va a ser, va a ser presente en el futuro, ¿no? O sea, cuando estemos en el año 2050, pues ese va a ser el presente que ahorita es el futuro. Entonces, esos elementos de precomprensión, los, lo que van a permitir es discernir cuáles son las situaciones sociales que están aconteciendo, se describen, se analizan, ¿no? Y condensan, entonces, el contenido interpretativo. ¿Cuál es la hermenéutica del presente como metodología? Y dije algo previamente, ¿no? La democracia como un estándar de valoración, ¿sí? Yo dije que si la constitución tendría que ser adecuada con un discurso democrático, ese me parece que podría ser un estándar, valga la redundancia, interpretativo para el discurso constitucional y entonces poder decir, aquí el problema es quién lo puede decir, ¿no? Y si puede la corte y eso reconfiguraría la división de poderes y esa es otra cosa. Pero, si las constituciones, bueno, a ver, si las democracias tienen que tener un contenido sustantivo, la norma democrática, ¿no? Esa es la hermenéutica del presente, suponiendo, pues, que la democracia es más que procedimientos para determinar a las autoridades políticas legítimas. Son formas de definir las relaciones sociales. Son formas de actuar del poder de la ciudadanía, un estándar ético, ¿no? En donde hay pluralidad, comprensión, diálogo, intercambio y, cuando digo pluralidad, me refiero a pluralidad social, no la idea liberal de pluralidad, todos pueden pensar lo que quieran, no, no todos pueden pensar lo que quieran, porque, si mi pensamiento significa hacer de lado a otros grupos, estigmatizarlos o ejercer la violencia en contra de ellos, entonces, no me estoy adecuando un discurso democrático de pluralidad cultural, étnica, sexual, etcétera, etcétera, o sea, la diversidad en sentido amplio, que esa es una característica central de las sociedades contemporáneas, no a todo el mundo le gusta, ¿sí? Por eso vemos que hay manifestaciones contrarias a esto, estigmatizaciones, ¿no? Pero entonces, si este fuera nuestro arco hermenéutico, ¿no? Nuestros referentes hermenéuticos a partir de los cuales vamos a redefinir el contenido normativo, tendríamos que responder a la pregunta, ¿qué relaciones sociales existentes hace referencia? ¿no? O ¿cuáles son las relaciones sociales existentes y por qué se vinculan con los principios democráticos de convivencia social? ¿sí? Y a partir de esto, estos serían los elementos contextuales que me van a definir el contenido de la norma, ¿no? Y así entenderemos que no toda norma por ser de, por provenir de procedimientos democráticos es por sí mismo democrática, ¿no? Tendrá que tener un contenido sustantivo con relación a que, otra vez, relaciones sociales legitima, construye, fomenta, reproduce. Con el Estado, con los propios particulares, con el poder político, entonces ampliamos el horizonte, ¿sí? Claro, esto se vincula con otro elemento metodológico que es la argumentación porque entonces tendré que discernir, ¿sí? El problema está en que ese discernimiento no atiende únicamente a criterios que están explicitados en la norma, pero que sí se pueden conocer, que sí se pueden definir de la realidad social, en el entendido de que no todas las realidades sociales son iguales, ¿sí? En el entendido entonces de que tendremos que analizar, ¿sí? Los diferentes contextos aún dentro de un mismo país, aún dentro de un mismo, de una misma región, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en México la parte del pluralismo jurídico, ¿no? En donde hay órdenes sociales diversos, lógicas jurídicas diferentes que responden a necesidades distintas, estoy hablando de los pueblos originarios, en donde habrá otro tipo de relaciones sociales deseadas y deseables y que no necesariamente se relacionan con los cánones de universalidad que nosotros queremos que se relacionen. Es un desafío, es un problema. Entonces, hay que conocer y discernir cuáles son los elementos contextuales antes de llegar a una definición, por lo tanto, nuestros a prioris tampoco son tan ciertos, ¿no? O no en todos los casos. De esto está lleno de controversias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Francia había esta, y luego hay un cómic Persepolis, ¿no? Luego, quien les interesa estas partes de, creo que yo había mencionado en la clase anterior, es que fue hace una semana y media, Por eso no me acuerdo si lo mencioné o no. El resignificado que hace una chica de Irán, sobre su situación, sobre sus circunstancias, pero que no pierde una identidad que para los occidentales era el velo y todo esto es opresivo y ahí dicen, no, porque yo no estoy ahí, yo no estoy inmerso en esa relación, pero sí me significa como persona porque es lo que me da identidad, aunque no esté de acuerdo con el discurso de opresión, pero es que yo no le estoy dando ese significado, sino de vínculo simbólico con un lugar, ¿sí? Entonces es mucho más difícil que solo decir hay símbolos indefectibles de opresión y va el caso francés que pasó con el uso de la burka y entonces decían, bueno, no, pero a ver, nosotros somos los, es un poco un mito, pero bueno, mañana hay una conferencia sobre mitos para quien le interese, los mitos del poder absoluto, la doy yo, por eso hago el comercial, pero bueno, entonces la idea mitificada de que Francia es como la, en donde comienza la libertad y la igualdad y la fraternidad, eran países colonialistas, pero bueno, el chiste es que pues nosotros que creamos las instituciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la República, todo este orden racional de expectativas, ¿cómo es que vamos a permitir un símbolo de opresión tal como la burka? Pues es que eso es tuyo, esa es tu definición de opresión, primero me siento oprimida, entonces hay otra serie de elementos contextuales que no son solo los universales en la imputación, en la atribución de contenido, entonces se necesita de un, una argumentación, de una, un análisis histórico más fino que solo el universal proporcionado por estas ideas, de, pues, de estandarización de lo que se espera que sea racional, ¿no? Entonces, como vemos, son problemas que tienen, este, como distintos componentes. Hasta aquí, preguntas, comentarios, ¿todo más o menos bien? Bueno, pues en la espera de que les haya parecido, pues, más o menos interesante, que les haya dado, ¿no?, como algunos, algunos horizontes de, de qué va la hermenéctica, por qué es importante analizarla, ¿no?, y estos contenidos teóricos que abarcan lo ontológico, lo epistémico y lo metodológico, los porqués de la norma, los contenidos, los alcances, y a partir de ahí, estos esquemas de interpretación que básicamente los que cubrimos fueron dos, ¿no?, alejados de las interpretaciones normativas desde la norma, que era esta, de la teleología y del método histórico en donde los elementos contextuales determinan el contenido de la norma y la teleología, que son las finalidades de una cierta institución social, ¿no?, y la idea, pues, de la hermenéutica del presente y la democracia como el estándar para valorar y determinar, por lo tanto, el contenido del derecho que desde esta posición nunca está previamente definido. Bueno, pues, espero que haya sido por lo menos, más o menos interesante, didáctico, ¿no?, y que haya abierto algunas preguntas o algunos horizontes, ¿no?, y que no se hayan aburrido a las siete de la noche hasta el cuarto para las nueve para esto. Bueno, muchísimas gracias hasta la próxima y que descansen feliz inicio de semana. Gracias, doctor Alonso, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un gusto. Hasta luego, doctor. Adiós, buenas noches.